La tercera onda de calor, como mencionábamos ayer, pero para que disfruten de las playas, disfruten del buen clima, ya es viernes, así que camarita, vengase para acá, porque iniciamos con el pronóstico del tiempo. Y es que en la región noroeste del país, comenzando por Baja California, habrá lluvias aisladas debido a un canal de baja presión situado en esta zona. La temperatura mínima será de 10 y la máxima será de 36. Seguimos al centro sur de México, donde la inestabilidad atmosférica traerá chubascos sobre Morelos, es decir, aguaceros repentinos en esta zona, el termómetro marcará una máxima de 36 y una mínima de 12. Ahora seguimos al suroeste del territorio nacional, donde la tercera onda de calor está siendo de las suyas, porque mis amigos tabasqueños tendrán una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 17. Además, podría haber lluvias aisladas. Seguimos finalmente con la Ciudad de México, donde se pronostica un cielo despejado la mayor parte del día, aunque podría caer lluvia. La temperatura será de 30 grados, mis capitalinos sentirán calorcito y la mínima será de 12. También estén muy atentos porque se pronostica la temporada de huracanes y de lluvias muy fuertes hasta el 30 de noviembre y estarán intensos debido al cambio climático. Con esto finalizamos el pronóstico del tiempo. Yo soy Marta Abriano, les mando muchísimos besos y regreso a la camarita con Cristian y Roberto. Así que, gracias Marta. Gracias. Gracias.